La Virgen de Guadalupe 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 Venimos mucha gente en esta ocasión y la mayoría es de aquí mismo, de San Mateo. Música Música Pues aquí tenemos aquí a los charros de San Mateo, acompañando también a esta peregrinación. Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Que el Señor esté con ustedes, y con su Espíritu. Que Dios, de la providencia amorosa, quiso recibir dignamente al creyente humano, por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colores de sus bendiciones. Que experimenten siempre y en todo lugar, la protección de la Virgen María, porque me hicieron ustedes a seguir al doctor de la vida. Que todos ustedes que se han reunido hoy aquí, para celebrar la provisión de esta fiesta de María, en su vocación de la señora de Guadalupe, patrona de México y aménita, el Señor es con sed a los dos espirituales y los precios del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Vígido, Espíritu Santo, descienda a ustedes y nos acompañe siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Vígido, Espíritu Santo, descienda a ustedes y nos acompañe siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Vígido, Espíritu Santo, descienda a ustedes y nos acompañe siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Vígido, Espíritu Santo, descienda a ustedes y nos acompañe siempre. Padre, Vígido, Espíritu Santo, descienda a ustedes y nos acompañe siempre. Padre, Vígido, Espíritu Santo, descienda a ustedes y nos acompañe siempre. Padre, Vígido, Espíritu Santo, descienda a ustedes y nos acompañe siempre. Padre, Vígido, Espíritu Santo, descienda a ustedes y nos acompañe siempre. Padre, Vígido, Espíritu Santo, descienda a ustedes y nos acompañe siempre. Padre, Vígido, Espíritu Santo, descienda a ustedes y nos acompañe siempre. Vígido, Espíritu Santo, descienda a ustedes y nos acompañe siempre. Vígido, Espíritu Santo, descienda a ustedes y nos acompañe siempre. Vígido, Espíritu Santo, descienda a ustedes y nos acompañe siempre. Vígido, Espíritu Santo, descienda a ustedes y nos acompañe siempre.